¿Y qué hiciste del amor que me juraste? ¿Y qué has hecho de los besos que te di? ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste? ¿Y mataste la esperanza que hubo en mí? ¿Y qué ingrato es el destino que me hiere? ¿Y qué absurda es la razón de mi pasión? ¿Y qué necio es este amor que no se muere? ¿Y prefiere perdonarte tu traición? ¿Y pensar que en mi vida fuiste flama? ¿Y el caudal de mi gloria fuiste tú? Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo? Dime entonces tu abandono ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿Y a qué debo? Dime entonces tu abandono ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y ya te llevo en mi recuerdo Y ya te llevo en mi recuerdo Dime según se me quemó Y me estás natureza tu conto Y ya yo te llevo en mi recuerdo Y yo te llevo en mi recuerdo Y yo te llevo en mi recuerdo Gracias por ver el video.